Desde las 8 de la mañana comienza a desarrollarse el primer festival de natación por parte del Club Poseidón, a cargo del experimentado entrenador licenciado en Educación Física, Albeiro Vaca. Cualquier deportista puede participar en el certamen que se cumplirá en la piscina David Adas Alcedo. La idea es que niños a partir de los 4 años en adelante hasta adultos participen en nuestro festival. Es el primer festival municipal donde es abierto al público, cualquier persona particular o cualquier nadador que entrena en algún club y los clubes están invitados a que nos hagamos partícipes de este festival que se realizará este 23 de noviembre en la piscina olímpica de Ocaña. Por ser un festival y por ser el primer festival pues tomamos la decisión de hacerlo bastante recreativo pero impulsándolo a la competencia, que esa es la idea de este festival. Nos damos cuenta que en Ocaña los niños aprenden a nadar y ya se salen, no siguen practicando la natación como su deporte. Entonces la idea es que los más chiquitines hagan 10 metros con tabla y churro, los que todavía no controlan la flotabilidad, 20 metros con tabla y tenemos 25 metros crol y 50 metros crol, que es el estilo libre. No le vamos a meter otro estilo porque por ser el primer festival sabemos que aquí hay muy pocos nadadores que nadan pecho, mariposa, espalda. Entonces solo lo vamos a hacer así. La idea es que sea un rato de integración acá en familia este sábado en la mañana, a partir de las 8 de la mañana y que los niños vengan y se diviertan y estimularlos de alguna manera, vamos a dar una premiación. Tenemos un tema de enseñarles a los niños a que la alimentación cuando uno es deportista debe ser adecuada. Entonces vamos a parar un poquito el tema de que en los festivales y en las cosas de niños se den paletas y se den dulces. Hay que incentivarlos más a que coman frutas, a que se alimenten sanamente. Se busca con este festival incentivar a la comunidad ocañera, especialmente niños y jóvenes, para que vean en esta disciplina una gran oportunidad de aprovechar sanamente el tiempo libre. Albeiro Vaca también busca que la natación, además de recreativa, se fortalezca en la región de manera competitiva y así poder representar a Ocaña y al departamento en algunos Juegos Nacionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!